Le comento que organizaciones no gubernamentales denunciaron el programa de sustitución de equipos electrodomésticos aplicado por el Fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica. Marisela Bastida nos explica sobre esta situación. La Organización México Comunicación y Ambiente denunció 114 centros de reciclado de refrigerantes por dañar la capa de ozono. Culpan al gobierno federal. El presidente de la ONG, Carlos Álvarez Flores, presentó una denuncia ayer ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, en contra de 100 propietarios de centros de acopio y destrucción y 14 centros de reciclado de refrigerantes por no cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley Federal para el Manejo de Residuos Peligrosos. Que sean sancionados porque ellos ya tienen algunos años de estar operando, o sea, ellos ya ganaron dinero y no están manejando adecuadamente estas sustancias peligrosas. Amén de otros aceites y algunos metales pesados que hay dentro de todos los materiales que se deben reciclar. Según la organización, los 100 centros de acopio fueron autorizados por el Fideicomiso de Ahorro de Energía, Fide, y los 14 Centros de Reciclado de Refrigerantes por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, instancias que presuntamente no vigilaron que se cumplieran las especificaciones de la Ley de Equilibrio y la Protección al Ambiente. Insisten en que hasta la fecha la cifra de refrigeradores recolectados asciende a más de un millón, toda vez que fue hace cuatro años cuando inició el Programa para el Ahorro de Energía Eléctrica. La exigencia de los inconformes es que la Profepa clausure los centros de reciclado y que la PGR investigue el asunto. Para Green TV, Marisela Bastida.